¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí tenéis un Live 2.0 Estamos en dominio aquí con unos colegas jugando ¡Epa! Otro por ahí Y bueno, tenía un par de cositas que deciros referente al Call of Duty Michael Condry, como ya sabéis, ha sacado una imagen de un nuevo revólver Vámonos por aquí Arriba Ahí estamos Pues ha sacado una imagen de un nuevo revólver Y bueno, un revólver Sacó una imagen de una nueva arma, hablando de que iban a recuperar armas antiguas y tal y cual Y la imagen, pues supongo que la estaréis viendo ahora mismo en pantalla Os la tendré por ahí puesta de fondo después en el reeditaje Y bueno, vengo a deciros simplemente el arma que es Muchos ya lo sabréis, otros no tendréis conocimiento de ello Bueno, pues esa arma mucha gente decía que era una escopeta Bueno, que podía ser un revólver Que no sé qué, que no sé cuánto Bueno, pues mira chicos Es un revólver, os lo confirmo al 100% Y además es un revólver que se llama Lemat Es un revólver que podéis Supongo que estaréis viendo otra Foto de un vídeo Un cuchillazo por aquí Estaréis viendo otra foto de un Lemat En la vida real Lo que sería la vida real Como bien podéis ver Es completamente idéntico Al que mostró Michael Condry Vamos a quedarnos por aquí un ratito Y bueno, es deciros que es un Bueno, un revólver de percusión Con calibre 10.6 O un calibre 9.14 Y nada, es un revólver que han utilizado Lo que serían los estados confederados de América En la guerra de secesión Utilizaron este revólver Y bueno, es un revólver que podéis ver Esperad un segundito No doy visto a nadie Vamos a tirarlo por aquí Es un revólver que por ejemplo Podéis ver a James Cole Que era el protagonista de 12 monos Que era interpretado por Bruce Willis Era el revólver que le daba ¡Uyla! Me he cargado a uno ahí dentro No sabía ni en qué estaba Pues era el revólver que utilizaba En la película de 12 monos El que le daban para Para irse atrás en el tiempo Y poder volver otra vez Bueno, si no habéis visto la película Tampoco os voy a explicar Nada de ella Porque me gustaría que la vierais Una película ¡Madre! Vamos en despiadado, chaval Estoy que lo parto Estamos sin balas Ya hemos cogido otra SM1 Del suelo Y bueno, también es un revólver que Si no lo habéis jugado En el Red Dead Redemption También podéis utilizar ese revólver Y bueno, nada Así que nada de armas antiguas ¡Hala! Que se me escapa ¿Qué hace, muchacho? Está jugando al 1, 2, 3 Escondido de inglés Eh... ¡Loco, loco, loco, loco! Vale, 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 vale Vamos a concentrarnos un poquito Pues eso, nada, chicos Que no venga Me venía un tío detrás, tío Me venía un tío detrás ¿Dónde estás metido? ¡Eh, eh, eh! ¡Eran boss, eran boss! ¡Lol! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Va, va, va, va! Va, 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 va Es que ahora mismo ya me estoy poniendo nervioso No sé cuánto ¡No, no, no! ¡Que no tengo arma, tío! No tengo nada, por favor No tengo carroñero No tengo nivel para carroñero Por favor, que se acabe la ronda Se acabe la ronda Vamos a quedarnos por aquí un poco A ver si viene uno Y podemos robarle Tenemos por aquí unas poquitas de balas Vale, pues eso No van a volver armas antiguas Como la CR Que era lo que nos decía ¡Muere, muere, coño! ¡Muere! Que nos decían que iban a venir Va a venir un revólver Eso sí Va a volver los revólvers Inesorable, tío ¡Eh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Otro! Ha salido, ha salido Vuelven los revólvers La verdad es que tengo muchas ganas de verlos Supongo que también tendrá La recarga de espoleta Muérete Vale, vale, vale Tiramos el dron por aquí Joder, macho Llevo un montón de bajas a arma No sé cuántas llevo Tengo que contarlas después Porque... No sé, no sé, no sé Vamos bastante bien Vamos a tirar para adelante Hay que reconocer que esta gente Tampoco no es de la mejor Que me llevo encontrado Vamos a ver si este tío Tiene un arma decente por aquí Vale, una bal Me vale Me vale Para aguantar estos segunditos Que me quedan Me vale ¡Uy, uy! ¡Lol! Susto me ha dado, coño Vale, 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 vale Vamos a quedarnos por aquí Por esta zona Vale, vale, vale Vale, nos quedamos por aquí Bien, se acabó Bueno, vamos a la segunda parte Bueno, lo que os decía Vuelven otra vez los revólveres Y bueno, me alegra mucho Porque la verdad es que la RW1 Que nos vino al pelo Que la cogiese del suelo Para explicaros eso Pues es bastante mala La Executioner no era un revólver Muy decente Call of Duty Ghost No tenía un revólver Que dijeras Era... Llevamos tiempo sin tener un revólver Desde el Modern Warfare 3 Que teníamos el... No recuerdo si era el... Creo que era el Magnum Porque el Python era del... Del Call of Duty Black Ops Así que me parece que era el Magnum Y bueno Llevamos mucho tiempo Muérete Llevamos mucho tiempo sin él y tal Oye chicos No sé cuántas llevo Me voy a quedar un segundito Por aquí agachado Para tirar la... La rachita Aunque acaban de tirar el Warfare Vale, ahí al fondo tenemos uno Madre, 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 madre Madre, 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 madre Qué malos que son, chaval Eh... Bueno y eso Nada, me alegro un montón De que meta un revólver Veremos a ver cómo... Cómo lo hacen Cómo lo presentan Y veremos a ver qué... Qué pasa Y bueno, nada También deciros que han sacado Un par de imágenes nuevas Sobre Infection El nuevo mapa de zombies Que... Que ya anunciaban En el mapa de... De Burger Town Y... Y nada Sacaron un par de imágenes En el... Supongo que las estaréis viendo También ahora por ahí Por el posredizaje Bu... Perdonad, chicos Es que estoy un poquito nervioso Porque... Es que no sé cuántas bajas llevo Si te digo la verdad Pero... Vamos Que no... No estaré muy lejos No estaré muy lejos De... Del ADN No estaré... Locamente lejos Vamos Ueh, ueh Mis rachas Por desgracia No han... No han matado mucho Vale, otro por ahí Estaba tocadito Vale, hay uno aquí dentro ¡Oh! ¡Oh! Vámonos, vámonos, vámonos ¡Vámonos! Vamos para arriba, vamos para arriba Mierda, coño La mierda del Warver, tío Que no se va Yo creo que han tirado otro, ¿no? Yo creo que han tirado... Yo creo que han tirado otro, tío Vale, vale Vamos a meternos por aquí A ver si lo podemos tirar Tiramos El paquetito también por aquí Vale Vale Y esperamos a que caiga Y esperamos a que caiga el paquete Y mientras tanto A ver si se va el Warver Pues eso Enseñaros un par de imágenes más Sobre el mapa de Infected Del nuevo DLC Eh... De Call of Duty Azax Warfare Y bueno Os la dejaré ahora en pantalla Es un zombie Un tanto raro Con ese esqueleto Ahí bestialmente enorme Bestialmente grande, tío No sé qué... No sé qué mierdas es eso Y luego también otro zombie Que tiene unos pinchos Ya veremos a ver qué... Qué hace la... En la... En lo que es el mapa A ver lo que... Lo que sí que se puede interpretar De un vídeo que han puesto Es que... Que el mapa... Sí, ya sé que se me ha colado Uno ahí abajo Pero iba... Me venía otro por detrás Brutal Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Va otro por allí delante Vamos detrás de él Con cuidadito Porque con la conexión Que tengo yo Esta gente se me gira Vale, 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 vale Doble por ahí Vale Estamos muy cerquita del Feroz Y bueno El mapa es bastante grande El de Burger Town ¡Eh! ¡Uh! Menos mal que son malos Menos mal que son malos Chaval Eh... Y nada Tiene una zona subterránea Vale, otro por aquí Voy a tener que robarle Esta HBR que hay aquí Vale Vale Chicos No sé cuántas bajas llevo Tío ¡Lol! Es que tengo que estar A muy poquitas Tío A muy poquitas Ya os lo digo Yo que tengo que estar A muy poquitas Tío A tres, cuatro bajas Como mucho Vale Otro por aquí Muy bien Espacio concurrido Joder, macho Bueno, es igual La racha ¡Eh! Vale, vale, vale ¡No! 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 ¡Se me acaba la partida, tío! ¡Se me acaba la partida, tío! ¡Lol! Me quedaba nada, tío Me quedarían Tres, cuatro Como mucho bajas, tío Vaya puta mierda Sería épico total Que el primer live Que hiciese 37-0 ¡Qué buena! El primer live Que hiciese Pues fuese Fues así, tío Con un ADN Sería la puta caña ¡Qué pena! Bueno, pues nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Le dais al botoncito El like para arriba Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo, gente ¡Dale like! 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 Gracias por ver el video.